Hola chicos y chicas, comienzan los carnavales en Telde desde el día 9 de junio hasta el 12. Les muestro toda su programación. ¡Vengan! Y justo aquí en el rincón Plácido Fleitas comenzará a las 8 de la noche con el pregón de la diseñadora Grisela Guardia. Luego a las 9 de la noche podremos disfrutar de un baile de piñatas. El viernes 10 a las 9 de la noche se efectuará en el Auditorio del Parque San Juan la Gala Drag Queen. El sábado 11 a las 5 y media de la tarde podremos disfrutar de la cabalgata. El Auditorio del Parque de San Juan concentrará todas las actividades previstas para el domingo 12 de junio. A las 11 de la mañana tendrá lugar el ya tradicional carnaval infantil. A la 1 de la tarde la carrera de tacones, seguido de la actuación de los grupos del carnaval de Telde. El carnaval de día comenzará a las 3 de la tarde, mientras que el entierro de la sardina será a las 8 de la noche. ¡Nos vemos!